Muy buenos días, Ibai. Estás ahí en Grecia, que al parecer hay bastante alboroto estos días por lo que veo en tu cuenta de Twitter. Nos estás informando con mucho detalle, con mucha información muy importante porque hubo un cambio grande en Grecia. Sí, se acerca el 17 de noviembre, que es siempre una fecha de mucha importancia para los antifascistas y las antifascistas de Grecia, porque es la fecha que se conmemora la revuelta estudiantil contra la dictadura militar, es fiesta nacional. Hoy, por ejemplo, que es viernes, en los coles no se da clase, sino que los niños y las niñas representan teatro, poesía, etc., que habla de la lucha contra la dictadura. Y es precisamente en esta fecha cuando la policía ha elegido, que es muy simbólico, es decir, es claramente una provocación para entrar por primera vez en una universidad. Recordemos que el 17 de noviembre lo que se conmemora precisamente es la revuelta estudiantil contra la dictadura que envió a los tanques, la dictadura militar fascista que envió a reprimir a los estudiantes con tanques. Y por lo tanto, desde entonces, uno de los consensos democráticos era que la policía y el ejército no pueden entrar en las universidades. Y es precisamente estos días previos, las vísperas, al 17 de noviembre, cuando la policía ha decidido asaltar, por sorpresa, la Facultad de Económicas. Fue justo hace una semana exactamente y por eso, durante todos estos días, hay movilizaciones principalmente de estudiantes, pero de toda la izquierda griega en reivindicación, por un lado, del legado de la lucha contra la dictadura y la vigencia de lo que aquí se llama el asilo universitario, es decir, la autonomía universitaria, por la cual el ejército y la policía deben respetar las facultades como un espacio de libertad. Y por otro lado, el 17, como todos los años, habrá una movilización enorme, o sea, seguro que va a ser enorme, porque todos los años es enorme y este año, con lo caliente que está el ambiente, es muy probable que todavía lo sea más. Ibai, la razón por la que yo me pongo en contacto contigo es porque tú conoces muy bien los movimientos extrema derecha, y la experiencia griega, desde luego, por lo que lo estamos viendo en los artículos que están publicando ahora la prensa con este auge de Vox, pues hacen referencia a esa experiencia griega y a cómo amanecer dorado, pues de tener mucha fuerza en Grecia, pues prácticamente está destruida, es una organización que está destruida. Entonces, primero me gustaría saber cómo analizas tú los resultados aquí, desde ahí, y que me hables también de qué es lo que pasó exactamente o cómo se enfrentó este peligro real del fascismo en Grecia. Creo que para hablar de las similitudes, primero tenemos que constatar las diferencias. Entonces, una de las cosas claves, y por lo tanto, o sea, hay lecciones a aprender, pero también es verdad que hay grandes diferencias entre Vox y Amanecer Dorado. Amanecer Dorado no era un partido político ultraconservador, como es Vox, sino que era una estructura paramilitar neonazi, es decir, una estructura militar con un brazo político, pero fundamentalmente era una organización militar, una organización paramilitar. Y por lo tanto, las diferencias con Vox son evidentes porque Vox tiene muy buena relación con la policía y con el ejército, pero no es en sí una estructura armada. Y por lo tanto, hay algunas cosas que han sido claves en Grecia que, en el caso de Vox, yo no veo tan evidentes, como por ejemplo la persecución judicial para declarar que Amanecer Dorado es una organización criminal. En el caso de Vox, es una organización criminal en el sentido de que el fascismo no es una opinión, es un crimen, pero es más un sentido político. En el caso de Amanecer Dorado era estrictamente una organización de delincuentes armados que se dedicaban a dar palizas, a atacar a sindicalistas, a personas racializadas, a inmigrantes, a activistas antifascistas, etc. Y en ese sentido, pues es un poco diferente. Sí que tiene similitudes. En 2011 y 2012, los medios de comunicación empezaron a reír las gracias a Amanecer Dorado, por un lado, y empezaron a presentarles como el símbolo del descontento. Por un lado, les llevaban a programas de entretenimiento y presentaban a sus líderes como la cara humana de Amanecer Dorado, digamos, y por otro lado, asumían su agenda y les consideraban los representantes del descontento. Por un lado, empezaron a asumir que la inmigración es un problema, empezaron a asumir que hay que reforzar las fronteras porque si no crece la extrema derecha, empezaron a asumir que tal vez lo que dice la extrema derecha no nos convence del todo, pero que un parte de razón tiene, entre comillas. Y así, tanto el PASO como Nueva Democracia endurecieron sus discursos patrióticos, endurecieron sus discursos respecto a los migrantes, endurecieron sus discursos respecto a la izquierda, empezaron también a jugar al juego este tan perverso de los opuestos simétricos, de que los de Vox son unos extremistas, pero por otro lado tenemos a los anarquistas en la calle, que también lo son, o por un lado es este juego que en el caso del Estado español juega claramente los independentistas catalanes en este momento. Es decir, empezaron, por un lado, a sacarles en las teles, en los espacios no informativos, es decir, en los espacios, el ejemplo clarísimo podría ser el hormiguero, pero también, en el caso de Vox, pero también los magazines de mañana, en los que están una y otra vez, y también en los informativos empezaron a tratar los temas que la extrema derecha quiere poner encima de la mesa, en vez de cuestionar de raíz que no solo son las formas, sino también el fondo, en donde no tienen razón. Desde nuestro punto de vista, desde la gente que estamos en las redes, desde los periodistas, ¿qué piensas que es lo que está fallando o cómo debemos enfrentar esta realidad? Porque ahora ya es una realidad. Hay una cosa paradójica en nuestra profesión, entre los periodistas, y es que por un lado les sacamos en los programas de entretenimiento, por otro lado hablamos de los temas que quieren que hablemos, y luego, cuando hay un debate, decimos, ¿cuál sería la estrategia para combatir a Vox? ¿Contestarles o no contestarles? Es decir, nos quedamos con lo anecdótico y no cuestionamos su presencia continua en todos los debates. La cuestión, el debate, en mi opinión, no es si informar sobre Vox o no. Evidentemente que hay que informar sobre el ascenso de la extrema derecha. El problema es cuando los medios, en su gran mayoría, asumen la agenda de la extrema derecha como una agenda inevitable a tratar. Como si fuese lo que la gente quiere de manera acrítica. Como si creer que los inmigrantes son un problema fuese algo realmente mayoritario y que provoca consenso. Como si creer que los niños solos que viajan a Europa son realmente un problema. Como si creer que lo de Cataluña es una cuestión de orden público en vez de una cuestión política. Como si creer que las leyes que protegen a la comunidad LGTBI o las mujeres pudieran ser, como si es legítimo debatir acerca de la vigencia de los derechos humanos, etc. Este tipo de cosas creo que son muchísimo más importantes respecto a si cubrimos o no las ruedas de prensa o si no sé qué portavoz de Vox ha dicho una burrada y hacemos un titular enorme sobre eso. Lo otro creo que va mucho más allá y es mucho más importante. Es decir, la idea... Creo que cuando defendemos un periodismo antifascista no tenemos que pensar en el antifascismo como una tribu urbana, como una especie de moda que hace que pudiera sugerirnos que es una forma de hacer periodismo de modo panfletario o demagógico, sino todo lo contrario. Defender el antifascismo es defender la esencia de la democracia y por lo tanto la responsabilidad acerca de enfrentar un fenómeno como la extrema derecha debería ser algo que atraviese todas las redacciones y que atraviese todos los trabajos periodísticos. Ibai, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada que además esta temporada... Sí, sí, además es que te agradezco muchísimo que me atiendas y que contestes a estas preguntas que desde luego ahora mismo yo creo que son preguntas que necesitan respuesta y te agradezco mucho tu tiempo. Vale, Ibai. Un placer, el amor por Grecia es algo que compartimos y bueno, así que siempre es un placer estar contigo. Un abrazo. Venga, igual, igual.